¡Claro! ¿Quién te quiere preguntar a mi compadre de escape? La vez pasada que se llevó la noche, ¿te acuerdas mi compadre? El Roy arrozó cuando arrasó. No dijo nada. Acá todos los compadritos, vámonos acá con el compadre Roy, primero que nada. Bienvenido compadre al canal Grupero, compadre ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias a ti de nuevo y muchísimas gracias a todos. Espero por abrirnos nuevamente la respuesta. Gracias a ustedes por aceptar la invitación. Y acá mi compadrito Enel B, señor Lajo Eléctrico. Compadre, saluda a toda la gente que ama y adora a Grupo Escape. Un saludo para toda la gente que ya ha dado. Ahorita vamos a cuidarnos. Para toda la gente que nos está esperando. Gracias a toda la gente que ya está. Mira, esta chica avanza y avanza y avanza y no tiene fin, eh. Ahorita vamos a estar leyendo todo lo que la gente está escribiendo. La verdad, uno de los grupos que más ha arrasado con el chat que han tenido un mal rating en el Corral Paxi Canelo. Pero hay que decirlo. La necesidad de muchos grupos es cambio, compadre. Y el grito de las muchachas. Ah, se me hace que picharles unos tacos aquí a la mitad de la casa. Mi compadre, es la guitarra compadre. Fíjate que eso me encanta de la guitarra. Hay muchos grupos ahorita que son, nos vemos así. Este, que traen, traen ya, pues esto, no. Entonces, algo que es clásico de Grupo Escape. Lo que marcó el destino, el sello, la combinación de teclado y guitarra compadre. Bienvenido a Karen Romero. ¿Su nombre? Adiós. Mario. Y espero que nos acompañe todos. Excelente, pues ahí está la invitación. Y si nos vamos a las percusiones acústicas, aquí a las personas. Aquí con todo el set musical, compadre. El octamal. A ver, acá lo levanté. Yule, por si no las quieres de una, las quieres de abajo. Acá. A ver, una combinación. Yule, si hay talentos. Bienvenido, compañeros. Honor, a quien honor merece. Aquí mi compadre. Muy buenas noches. ¿Qué le quieres decir a tu público que te está viendo en ese momento? Y a toda la gente que vino al estudio de Canelo de Puerto Rico. Quiero mandar un saludo a toda la gente que se acuerde de nosotros, ¿no? Y con todos los que ahorita están ahí conectados, viéndonos. Saludos, tíos. A todos los grupos de Campi. Aquí estamos. Y vamos a ser encantos. Excelente. A toda la gente en general. Síguenos escribiendo. Ahorita vamos a leer todas las peticiones. Todas las canciones. Ahorita voy a hacer un comentario del programa pasado. Comparito, bienvenido a Canelo de Puerto Rico. Aquí en la batería. ¿Cómo está, compadre? Buenas noches. Buenas noches. ¿Estamos en el acento de la gente? Estamos en el acento de la gente. 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 Entonces, no, pues muchas gracias. Gracias a ustedes por haber aceptado la invitación. Y como les venía comentando, el programa pasado, el año pasado... Me subí un poquito. El año pasado, Grupo Escape tenía cuánto tiempo de no estar tocando con tus compadres? Para que la gente sepa. ¿Cómo está? Gracias. Bueno, pues le vengo a dar. Gracias. Cantor Siagno. Y es el más que uno no me ha gustado. Es lo que hay que hacer. Que se recuerdo aquí en Canelo de Puerto Rico. Y como te lo comentaba, le deseamos agradecer a toda la gente por aceptar un nuevo amante. porque tenemos cuenta que están en vivo ahí en línea de la raza reportándose y muchísimas gracias a Canal Europeo por los Estados Unidos. Algo muy curioso, el año pasado tenía muchos años de no estar tocando juntos, se reencontraron aquí en Canal Europeo, todo salió en vivo con pareja, no había un ensayo previo, no había las canciones que estaban repasadas, aquí se sacaron en vivo, de repente uno y otro televidente que estaba ahí que te pedían canciones que ya no te colabas, ¿es cierto? Sí, eso fue cierto, sinceramente la verdad no hemos tenido este tiempo para enseñar porque cada quien tiene sus actividades y no había oportunidad de enseñar pero aquí fue el recuento y así como bien dicen que lo que bien se aprende, jamás se olvida y aquí estamos y ahora sí enseñamos, aquí un rey, varias sorpresas para que sean inteligentes y... Y a la verdad que están igualitos la gente, lo de nombre, hace 15, 20 años yo estaba en la CQ y me morí por él, están igualitos, compadre. No, yo no, yo no violaron. No, 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 na, no, na, ja, na, ja, 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 na, ja, ja, na, ja, 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 iStan Arms, Los chicos que me echó esta barba de candado Ay, eso es lo que te vayas Oye, vos que malo Ponte de paredes y seguimos con más de su música y ahorita seguimos con la práctica de chat Así es, compadre, vamos con una canción que nos ya conocemos mucho aquí, Monterrey y este, de hecho, este que es un muy despunte de escape y sobre todo ahí el pasillo que le vas a y lo este, me digo, eh, eh, eh ¿Cómo era? ¿Cómo lo inventaste? ¿Te acuerdas? ¿Cómo me platicaste? ¿Cómo salió el paso? Pero, pero, dile a la gente porque a los que están presentes no saben La vez pasada, él me explicó cómo era el estilo del pasito, pero me dijo ¿Por qué se hizo? ¿Te hace un ruido, compadre? Bueno, por eso lo quiero, mi compadre, porque... Por sincero, man Por sincero, sincero y... ¡Escupéntame, compadre! ¿Sabes? Vamos a casa ¡Escupéntame! 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 Y se va de soñar, que basta que te libera, y no para aprender Y con la rompiente no voy a pensar, porque yo soy un sueño, y así vamos a cesar Cuando se ama de verdad, la vida se da, o la clase social No me importa que besarse con sinceridad, y no es tan fácil la fidelidad Cuando se ama de verdad, lo que diga donde vas, no me importa nada Porque el corazón, como nuestra vibración, es una vez que te enamorará ¡Besos! ¡Go! ¡Uh! ¡Uh! Es fácil de escucharte, de que misión es lograr No me despertar, no me interesa hasta despertar Ya estamos hablando, quiero aprovechar Y que si te hizo en verdad, no lo habría sentido jamás Y con la rompiente no voy a pensar, porque yo soy un sueño, y así vamos a cesar ¡Besos! Cuando se ama de verdad, la vida se da, o la clase social No me importa que besarse con sinceridad, y no es tan fácil la fidelidad Cuando se ama de verdad, que diga donde vas, no importa nada No me importa que el corazón, como nuestra vibración, solamente el amor mal ¡Go! ¡Oh! ¡Aquí cabrón, pero! Con el pueblo, con su Palana en la Ara stickson!